Bienvenidos a los minutos con más energía positiva del día. Aprende a aprovechar más la energía eléctrica y a usarla con seguridad mientras te diviertes con Silvio Voltio. Silvio Voltio, un programa educativo de EPSA. Energía positiva. Chavo, mi niña. Chavo, papi, ¿por dónde vas? Voy a pagar la factura de la energía. Ah, bueno. Nos vemos más tarde. Ya se fue. Sí, pero creo que harías irte. No, mi cielo, no. ¿Por qué? Mi papá no demora. No, tu papá. Mira, tu papá dijo que iba a pagar la factura de la energía. Yo sé lo que es eso. Yo he ido. A uno le toca salir a la calle, camine, busque un transporte. Luego lidie con los trancones de esta ciudad, por favor. No se demore. Luego llegue hasta el banco. Haga fila, espera que lo atiendan. Yo sí, cómo es el asunto. Así que yo creo que tu papá se va a demorar un buen par de horas. ¿Y cómo qué me propones? No sé. Muñeca, hagamos cosas malas. ¿Y cómo qué? ¿Cómo? Metemos a la piscina, metámonos a la piscina. Está haciendo un calor el berraco, ¿no? Y estamos solitos, caminamos. Camina, metámonos. Hola, muñeca. Mírame a Cuamón. ¡Dale, dale, dale! Papá. ¿Viste, muñeca? Es que yo fui clavadista profesional en una época. Es que, ¿qué pasa? Papá. ¿Cómo me vas a decir papá, muñeca? O sea, yo tengo cara de tonto, pero no tanto. Papá, ¿cómo se te ocurre? Papá. ¡Ah! ¡Uy! ¡Señor! ¿Qué más? ¿Cómo? No, es que yo estaba hablando de otro señor que también es con cara de tonto. Mejor dicho, no. Venga, usted, ¿qué hace aquí? Fui a pagar el recibo de la energía. Me demoré unos minutos y yo me pregunto, ¿qué hace usted aquí? ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! Silvio, eso fue lo que pasó, hermano. Ese tipo, cae y me ahoga, hermano. Eso te pasa por no estar informado. Pero esto es la razón por no estar informado de a qué hora llegaba el señor. Cae y me mata. No, señor, no es eso. Por no estar informado de la nueva red de puntos de pago para la factura de EPSA. ¿De la red? ¿De cuál red? ¡Ah, cómo que de cuál red! De la red de puntos de recaudo de Gane, Gane Servicios. Camina para que conozca. Camina. Así es. A partir de ahora, los vallecaucanos también pueden pagar su factura de energía de EPSA en los puntos de recaudo de Gane Servicios. Más lugares para pagar, más facilidad. EPSA hace lo posible para darle más facilidades a sus usuarios. O sea que ahora hay más opciones para pagar su factura de energía. Más opciones. Sí, señor. Ahora también está la red de Gane Servicios, que son más de 260 puntos de pago en todo el departamento. Eso, además de los otros puntos de pago que siguen funcionando normalmente. Sí, señor. Además de todos esos puntos de pago. Pues me parece excelente. Una manera más rápida todavía de pagar, más fácil. Pues súper chévere, súper cómodo, rápido, más fácil, práctico. Es muy conveniente, ¿no? Se puede pagar más fácilmente. Ah, muy formidable, porque menos vueltas. Muy bien. Porque tenemos más oportunidad de pagar en toda parte. Porque anteriormente era solamente en unos bancos. Y las colas son impresionantes para pagar un recibo. Entonces, pues me parece increíble. Y así fue como el papá de tu amiga pudo pagar su factura de energía a solo dos cuadras de su casa. Sí, claro. Ya veo. Hoy aprendimos que cada vez es más fácil pagar la factura de energía EPSA. Hay más opciones. Es mucho más cómodo, ¿no? ¿Otra vez usted aquí? Uy, uy. Nos vemos luego. Y recuerde que somos la energía que nos mueve. ¡Chao! Silvio Voltio, un programa educativo de EPSA. Energía positiva.